no me escucho mira mi camisa que linda mira la camisa que dice la camisa hey you you drop this oh eso se ve abusivo no se no se no se mejor me callo no se si eso eso no es tiradera verdad eso no es tiradera eso es para mi amiguis que se lo olvidó se le cayó y yo se lo recogí yo conozco muchos así viven de lo más bien esa no ok ok Mari bueno mi gente hace tiempo ya ya vamos a dejarnos vinimos virados Mari quiero hablar de este tema primero porque fue algo que nos pasó y fue un poco vergonzoso por así decirlo porque fue algo que pues a sabienda yo sabía que iba a pasar y me atreví a hacerlo como quiera pero es que tenía la curiosidad y fue que mandé a buscar unas cosas en el market de facebook de esos no en el market sino te aparecen esas sugerencias de tienda y se veían muy tentadoras por los precios demasiado tentadoras a Mari te lo metieron te lo metieron te lo metieron y que mongo me lo metieron entonces ese feo feísimo feísimo yo realmente me quedé teníamos un dinero teníamos un dinero para gastar entonces pues dije bueno vamos a invertirlo aquí que se joda que puede pasar que no llegue y esa tal bueno si llegó yo ese preferido que no llegara este fue el stand que yo mandé a buscar en una de estas tiendas de facebook en donde yo pensé que pues me iba a llegar tenía un precio de 30 dólares y se me hizo demasiado atractivo para las bicicletas para las bicicletas entonces si es un stand de reparar bicicletas entonces pues yo dije yo necesito uno y pues se veía yo sabía que no se veía muy real pero tenía como 70 comentarios de que sí que la gente estaba contenta con el producto pero los nombres eran como esos que aparecen en las películas de allá de China de allá como que de allá del carajo eran como que chingunguén chingungu chingunguín ganigun yo dije ok como a tirar que se joda bien estúpido y me tiré como los demás bien estúpidos el comentario es bueno sí entonces pues dije pues para el carajo que puede pasar y lo hice y y te llegó me llegó después de cuánto después de como seis meses seis meses fácil seis meses y seis meses porque yo me acuerdo que tú le mandaste como 20 mensajes un 20 mensajes donde está mi paquete quieres reembolso y ellos pues te mandaron el paquete estaba peleando por estaba yo yo estaba eufórico porque yo dije y si yo mi mente me estaba engañando yo decía eso tiene que ser verdad me va a llegar me va a llegar y llegó llegó por lo menos perdón ahora Mari este enséñalo enséñalo Mari hay que tener mucho cuidado con esto yo no sé como Facebook lo permite mira que grande el stand mira que grande el stand ese es mi stand eh eh digo el stand de la bicicleta mira de China todo todo es de China todo está supuestamente muy quieres ver en el stand el stand eso fue lo que me llegó esta hostia esta mierda eso fue lo que me llegó no sabemos que carajo es esto miren esto miren la comparación oh my god de eso y esto yo pienso que esto es como no sé como algo para enganchar algo para enganchar o si no de eso que ponen en las puertas yo no sé que realmente eso yo no le veo ningún tipo de uso yo pensé que me iban a mandar algo quizás un poco mejor mira esto es para aquí mira esto lo ponen en la oreja mira oh si mira ya le encontró el uso ay 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 voy a poner el micrófono mami que está haciendo ok eso fue lo que me llegó entonces pero yo yo no fui el único porque Mari me siguió la corriente Mari me dijo vamos para atrás otra vez cuando yo mandé a buscarle eso Mari se enteró papi espérate esa persona tiene que contar tengo que hacerlo tengo que hacerlo lo siento por ti entonces ok déjame seguir ella dijo ah tú pediste eso pues yo necesito también algo de ahí yo también voy a mandar a buscar algo y cogiste y te pusiste a buscar también en facebook y encontraste las tienditas estas también que venden este caja sorpresa verdad ajá eran yo también investigué y según los comentarios y los likes y todo eso eran tú compraba una paleta de caja tú sabes y te llegaba que si iphone apple samsung audífono cosas buenas de calidad la famosa este como que se llama las cajas sorpresas las cajas sorpresas de amazon de amazon 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 como le de la gana de decir pero la cuestión es que según los comentarios los comentarios y y la foto de la gente que le llegó es que la gente es cruel ¿sabes por qué? porque la gente sabe que son embustes que no llegó y ponen que sí y uno tan pendejo cae ah eh marie pero coño marie dale suave que yo quiero yo te iba a decir enséñale a no me tengo que dar un trago antes de enseñar la caja yo no me recuerdo cuál fue el que el cuál fue el estrago de de ese sí porque cuánto costó esa caja cuánto me costó como 50 dólares ¿verdad? esa caja que era la caja medium que no era ni la small era la medium 50 la grande era eh 100 ajá la medium 50 y la chiquita creo que era 30 30 algo así yo no sé si lo tengo aquí déjame ver yo creo que es esa estas son las paletas esas son las famosas paletas miren las aquí las famosas yo compré esa de 52.99 de que supuestamente te vienen con ah mira esa dice 50 esa fue la que yo 52.95 esa fue la que yo compré porque en verdad en verdad sabíamos también Mari tú sabes que sabíamos que eso no iba a ser así pero es que probar había que probar y había dinero para gastar y había un poco de dinero para gastar entonces Mari Mari enseñala la sorpresa es que la paleta de verdad este la paleta déjame traer la paleta esta es la hostia eso fue lo que llegó tremendo paquete el paquete no fue ni una caja ni una caja ni una caja eso sí que me dolió más yo creo que el stand de la bicicleta de verdad porque coño pero enseñale todo lo que te llegó mamá que esa caja tiene una sorpresa bien cabrona eso es nada más y nada menos déjame vuelta la otra cámara porque la otra cámara enfoca mejor me da esta vergüenza nene sacame de esta parte esto fue lo que llegó sácame de esta parte porque me da vergüenza esto es para como es un selfie stick esto me cuesta peso en la tienda de dólares eso es de a peso y cuidado y los Apple de a peso y cuidado toma enséñalo tú porque yo no me atrevo ok ella le dice Apple a esto gasté 52.95 por una fucking paleta de Amazon que me iba a llegar un recatán de cosas super pirateado por estas dos mierdas que ni de marca son esto es lo más pirateado que hemos que yo he comprado en mi puta vida y con intención porque vuelvo y repito nosotros así sabíamos que esto iba a pasar eso no fue algo que pues pero sí lamentablemente hay que pensar para estas personas que son ingenuos y piensan que sí que estas páginas les van a llegar cosas buenas pues no no comprende ahí de verdad ay mira por lo menos trajo cable y tú sabes que lo más que me molesta que esto es de Facebook y Facebook te puede como me ha pasado muchas veces te puede bloquear contenido te puede este prácticamente bloquear la página por día así hasta amenazarte de que te la van a quitar y sin embargo ellos permiten que estos piratas que me imagino que habrán cientos y o miles de quejas y como quiera siguen siguen como ellos pagan por los anuncios los dejan ahí como si nada no y lo peor es que yo compré otra cosa la misma jodida página de Facebook de Facebook de ¿cómo que se dice? de Market de Market pero eso sí ahí esa mierda fue también de Market oh sí ah yo tengo que señalar eso pero déjame ver porque tengo aquí yo la voy a buscar aquí rapidito 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 ay mírala ahí esto Mari lo mandó a buscar 40 dólares me costó 40 dólares y wow eso sí que llegó pero exactamente igual exactamente mírenlo bien exactamente igual ese sí que llegó esa fue la para mí la 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 gota que derramó el vaso de verdad de verdad Mari ay Mari miren oh my god que no se parece que no se esta Mari que pasa ahí está ahí está bueno igual pero tú sabes qué qué tiene que hablar cerca porque yo los cogí así y después yo también me arrepentí pero ya están aquí ok lo importante de todas estas porquerías que nos metieron un mongo fue que de todo el dinero que gastamos ahí que gastamos casi como casi 200 dólares casi 200 dólares porque realmente mandamos yo solamente puse en paper que me cogieron de pendeja lo único que me pagaron fue la mascarilla esto sí la 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 mascarilla la mascarilla la 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 fue lo único que me devolvieron el dinero para atrás pero para lo demás todo se perdió pero él no pudo recuperarlo de él no yo no pude yo no pude recuperar lo mío y no me había dado cuenta que estaba haciendo ruido pero no importa seguimos lo importante es de esto es por favor no se dejen engañar por el marco de facebook el marco de facebook no no es algo que debamos que deberían confiar ok uno tiene que saber como nosotros seguimos siendo los mismos así de estúpidos que como quiera lo mandamos a buscar sí porque acuérdate si tú no tratas tampoco vas a saber tampoco tampoco uno va a saber eso es verdad exactamente ya tú ya trataste ya sabes que no no sirve sí pero ya entonces porque esto yo lo hago para divertirme y la pendeja es que uno confía en paypal y también entonces paypal porque estas transacciones se hacen por paypal porque uno confía en que cualquier cosa que pase pues ellos nos van a devolver el dinero y no es tan fácil porque a mí no me devolvieron un carajo ellos te preguntaron por qué entonces tú yo mandé la foto de lo que yo mandé a buscar y la foto de lo que me mandaron de lo que mandaron es fraude porque son dos cosas diferentes pero como son para china que tú tienes que devolverlo y vas a perder ¿y quién quién los va a coger? porque entonces tú tienes que pagar más por el envío por el envío exacto saber que era mejor que te quedara con la mierda esta exacto pues no te preocupes esto yo lo rifo ahí y ya yo lo regalo ahí ya no te creas cuando hay un cumpleaños ya tengo aquí regalos ya no te creas yo probé los ipad esto los ipad airpad yo los probé y 12 yo los probé y son buenos son yo me atrevo a decir que se escuchan mejor esto yo no lo llegué a abrir no yo no lo llegué a abrir tú nunca lo usaste no yo nunca lo usé pero esto sí esto funciona muy bien no tiene batería esto esto tienen hasta lucecitas este cuestiones están más yo diría que más más adornados que que los caros pero mira y se escuchan bien este palo es gordo mira no es finito no sí sí pero para lo que uno pagó eso no era lo que uno esperaba no porque imagina ahí tú metes la tablet tú pones la tableta y no se cae esa mierda te aguanta esa mierda tú te puedes enganchar ahí y todo sí pero tiene más que una posición que es esta sí no eso claro tú vas a grabar de lado eso no tiene este para ponerlo de lado ni nada de frente anyways esto yo se lo regalo a alguien que cumpleaños y ya entonces yo no sé cuál es el significado de esto pero este yo no sé para qué se usa si si maybe el significado de los chinos que te mandó fue la cogida de pendejo que te dieron ese fue el regalito de los de los panitas de los panitas que te mandó de los panitas